que se investigue por los delitos que se cometieron durante la gestión 2019 en Cochabamba. Toda la gente que ha sido afectada, prácticamente todos los bolivianos y bolivianas, por estos grupos paramilitares que han causado sedición, terrorismo, han caminado armados, acompañados de malos policías en ese entonces, ahora prácticamente se les está sentenciando por, como que decir, por romper un vidrio, una ventana. Esa es la sentencia que se les está dando y por los peores delitos prácticamente quedan absueltos. Sumado a esto, resulta de que ahora únicamente algunas personas están siendo sentenciadas. Sin embargo, nosotros tenemos claramente, y no lo decimos nosotros, tenemos las constancias necesarias con videos, audios, todas las pruebas necesarias, de donde las personas que ahora están siendo absueltas, también así es para nosotros, es un delincuente. 1928, tenemos que hacer una pausa, regresar. Hablamos del proceso judicial que se lleva adelante en San Juan.